¡Suscríbete! 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 Amigo, deja de tomar, dejaré beber por esta mujer. Amigo, ella te engañó, se volvió de ti, de tu corazón Olvídala, olvídala, ella no te quiere como la amas tú Olvídala, olvídala, ella no te quiere como la amas tú Amigo, te querés tomar, por esa mujer Amigo, ella te engañó, se volvió de ti Amigo, estás tratando más, cállate, pues yo sabré, que siempre te engañó Olvídala, olvídala, ella no te quiere como la amas tú Olvídala, olvídala, ella no te quiere como la amas tú Amigo, te querés tomar, por esa mujer Amigo, ella te engañó, se volvió de ti Amigo, déjame beber, por esa mujer Amigo, ella te engañó, se volvió de ti Amigo, déjame beber, por esa mujer Amigo, ella no te quiere como la amas tú Amigo, ella no te quiere como la amas tú